Amada Brasilia La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, 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 kuduro Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta, que empieza la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo el mundo gritando, taca-ta Súbame el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, romante esa pieza, taca-ta Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también La gente bailando y tú, bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, la jao ¡Tacata bro! Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira cómo dice mi tacatá Que empiecen la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Suba con el volumen de tacatá Moja tu culito, tacatá Nossa, que delicia Sim, ai se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delicia, delicia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a dançar E passou a dançar E passou a dançar Tomei coragem E comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delicia, delicia, assim você me mata ¡Suscríbete!